Repetimos ahora con otro tema, le damos la bienvenida al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que está escuchándonos en línea. ¿Cómo le va, Ministro? Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, igualmente para nosotros. Ministro, lo primero que le queremos preguntar es, ¿qué evaluación están haciendo ustedes? Se conoció ayer el número de inflación del 2020, es un número menor al del año pasado, pero de todas maneras alto, y con una particularidad que es que lo que más aumentó es la alimentación, los rubros alimenticios, y eso, por supuesto, impacta más en los sectores socialmente más complicados. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes de eso? Primero que está claro que el costo de los alimentos es el problema central hoy en los barrios. Si no hay un barrio hoy, sacando el tema de la salud y el tema del trabajo, los dos problemas centrales son el costo de los alimentos y el endeudamiento de la familia, como la gente está en deuda y los más pobres se endeudan al 200% de interés anual en la financiera de aquí. ¿Y para comprar alimentos? En muchos casos para comprar alimentos o para los propios costos fijos que tienen. Nosotros hemos hecho varias acciones, más allá de lo que hace la Secretaría de Comercio, dos que para nosotros son muy importantes. Una es con el tema de la leche, el INTA crea una ensachetada, una máquina que ensacheta la leche, que los productores llevan, ensachetan la leche, se pacaruliza en una máquina también pequeña y se vende la leche a menos de 40 pesos al litro. O sea, hay 1.500 litros por día, financiamos 13 unidades productivas, queremos ampliar eso. Con el pan también, trabajamos con la Federación de Panaderos, lo que nosotros llamamos las panaderías populares, la persona cobra la mitad del salario mínimo, potenciar trabajo, y ayudamos con la logística para que el pan esté a menos de 70 pesos al kilo. Hay mucho para trabajar, está claro que el costo de los alimentos es el problema más importante de hoy. Ministro, algo dijo ayer su colega de gabinete, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a la posibilidad de reactivar un programa como el ATP. Le pregunto si en este contexto social, en el que además la pandemia hace prever que la economía a lo mejor no arranque tan rápido como se esperaba, porque estamos en el medio de un rebrote, ante la posibilidad de una segunda ola, entonces, ATP e IFE, que fue el otro programa que sirvió mucho en el peor momento social de la pandemia, ¿va a haber que reactivarlos? ¿Cómo lo ve? Si hay un rebrote, vamos a tomar medidas excepcionales en materia social. Le doy el ejemplo del 2020, el año pasado, yo arranqué con un presupuesto de 84 mil millones de pesos, y terminé con 240 mil millones de pesos, ejecuté el 300% del presupuesto. Eso, por un lado, es lo que ha dicho el Presidente Ramos Fernández, de empezar por los últimos, y lo ha hecho, y por otro lado, tiene que ver con el nivel de crisis que hemos tenido. Entonces, ya instalamos un conjunto de políticas este año, el presupuesto del 2021 está pensado sin rebrote. Si efectivamente hay un rebrote y la situación social se complica, vamos a tomar medidas excepcionales como lo hicimos en el 2020. Y eso podría estar pasando, digamos, en el horizonte que ustedes tienen, una decisión antes de marzo, ¿no? Es muy difícil acá analizar o trazar proyecciones. Yo este miércoles tuve una reunión placer con todos los ministros y ministras de América Latina, todos los ministros y ministras de América Latina, y las situaciones van y vienen. Hay países que ya han tenido un rebrote, en algunas zonas y en otras no, hay otros que no tanto. Es muy difícil proyectar. Lo que está claro es que si hay un rebrote, vamos a tomar medidas sociales de excepción. Ministro, en el resto de los planes, hablamos de la posibilidad del IFE, del ATP, pero en los planes vigentes, digo, en la UAH y en un montón más, que hoy están recibiendo los sectores menos favorecidos, ¿cómo le da la carrera contra la inflación este año? Nosotros hemos tenido, en los programas Potenciar Trabajo, hemos tenido incrementos por encima de la inflación, básicamente porque hemos hecho bonos adicionales durante varios momentos del año. Bien. En el caso de la tarjeta alimentaria, lo mismo, porque hemos hecho distintos incrementos, y en el caso de diciembre, duplicamos el monto. Y en el caso de la Asignación Universal Político, recordarán ustedes que al comienzo también hubo un conjunto de bonos. O sea, en los programas sociales he estado por encima de la inflación, en esencia, porque hemos tenido adicionales durante el año. En un contexto tan complejo, nosotros priorizamos a arrancar por los últimos, acompañar a los que va a pasar peor, que además el impuesto de los alimentos les es más alto. Nosotros tenemos el índice de precios barrigales, el INDEC mide los precios de los alimentos en el conjunto. Se ha tenido en los barrios, es más alto el índice de precios de los barrios. Entonces, efectivamente, yo diría que el conjunto de los programas sociales estuvieron por arriba la inflación porque hubo bonos adicionales en distintos momentos. Porque además me da la impresión de que a la gente más pobre, por ejemplo, se le complican algunas prácticas que son más de clase media, como ir a una vez por mesa a la gran superficie comercial, al mayorista, a donde ahí encuentra a lo mejor otros precios. El que está condenado a comprar en el barrio, termina comprando más caro. No, y hay un problema con el tema de la calidad nutricional. Nosotros, antes de la pandemia, teníamos 8 millones de personas que recién asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas. Hemos cubierto la asistencia alimentaria. Ahora, tenemos problemas de calidad nutricional. Se ha consumido mucho. Pideos a dinero, mucha leche, carnes, frutas y verduras. Entonces, no se trata solo de cubrir acá la asistencia alimentaria, sino de ir a la buena nutrición. Ahora, yo en los próximos días voy a tener los datos de diciembre. Nosotros en diciembre duplicamos la tarjeta alimentaria. Es una tarjeta que no es para extender el dinero del cajero, sino para comprar alimento. Para las madres que tienen un chico menor de 16 años, fue de 8.000 pesos, y para los que tienen dos o más chicos, de 12.000 pesos. Ahora, esta semana próxima, voy a tener los datos que esperemos, vamos a ver qué pasó, pero apuntamos a que aumenta el consumo de leche, carne, frutas y verduras. No es solo cubrir. Es un tema de mejorar la calidad nutricional. En ese contexto, Ministro, Wendy y Abanesa, ahora lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Que usted habla de justamente la mayor deficiencia de consumo que tiene que ver con la carne y con los lácteos. Sobre todo la carne que en los últimos tiempos también ha marcado un aumento muy grande en los precios. Justamente, como bien señalaban, es el mayor inconveniente. ¿Cómo se piensa trabajar desde el Ministerio para tratar de acercar justamente el tema de la carne a los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta que justamente es el rubro que más ha aumentado en los últimos tiempos seguro en términos de precios? Bueno, así como yo dije que nosotros ya arrancamos con la leche y con el pan, con estas sectorías que son amplias, vamos a trabajar también con el tema de la carne. La Cementería de Comercio está trabajando extendidos, digamos, precios cuidados, ha fijado algunos precios en determinados cortes de carne, pero nosotros además vamos a hacer en las camiserías populares todo un trabajo para acompañar, hasta que hay que ayudar en el bolsillo de los más pobres. En realidad, hace cinco semanas que viene bajando la cantidad de gente de los comedores. Me refiero, antes de la fiesta, en la Argentina hay 10.000 comedores en total. Yo tomo 500 comedores como una muestra a ver cómo estamos. Lo hice, no pensando en la pandemia, sino antes de la pandemia, a ver justamente el tema de la calidad nutricional. En vez de la pandemia nos pusimos a ver cómo estaban las cosas. Durante cinco semanas venía bajando la cantidad de gente de los comedores, un poquito cada vez, que tiene que ver con que hay más tangas de construcción y plástica. Hoy yo diría que hay más apertura, hay más tangas, hay un poco más de movimiento. El tema es que la plata rinda por el costo de los alimentos. Y por eso tenemos que también trabajar con el tema de la carne. Ministro Arroyo, ¿qué tal? José Maldonado, una última consulta le quiero hacer. Ustedes anunciaron el año pasado, desde su cartera, un programa para urbanizar villas, barrios populares. El año pasado estuvo en el centro de la agenda. En un momento estuvimos todos mirando ahí lo que ocurría en Villa Azul y demás. Y parte de esos fondos iban a provenir del cobro del famoso impuesto a las grandes fortunas que se sancionó en el Congreso Nacional el año pasado. ¿Cómo está ese tema? ¿Se está avanzando? ¿Ya hay financiamiento proveniente de este fondo, de este impuesto a las grandes fortunas? Ese es un área que traspasó el presidente al ministerio mío ahora más o menos tres meses. Yo participé en fideicomiso, que en realidad estoy cumpliendo la ley, que con el vice, con el banco público, hay ya 12.000 millones de pesos para ejecutar, porque eso sale, y es la ley lo que les parece, yo voté, salí siendo diputados de la oposición en el 2018, todos votamos, todos los diputados y todos los senadores, sale lo que llaman impuesto país, el tema del dólar. Hoy, ya estamos en proceso de urbanización en 46 barrios, y van a ser 400 barrios en el año. Adicional, claro, ya tenemos 46 que ya estamos ejecutando, y vamos a llegar a 400 en el año. Adicionalmente, a ese fondo, que ya está en el fideicomiso, lo que se llama el aporte solidario, que es para las personas que tienen patrimonio por arriba de 200 millones de pesos, el 15% va a ir a ese fondo, todavía no se puso en marcha, todavía no se cobró ese aporte, pero ya existe el fondo, y está en el fondo por lo que es el incógnito país, y ya estamos en 46 barrios, y al ritmo de 400 barrios urbanizados por año, supongamos que le va perfecto y que lo logran. ¿Reducimos la cantidad de gente que vive en condiciones de déficit habitacional, o el aumento vegetativo lo va manteniendo? ¿Cómo es esa cuenta, ministro? No, se reduce. Nosotros tenemos 4 millones de personas que viven en 4.400 barrios, que viven en villas barrios de acertamiento, hacinadas, sin agua, sin servicios. Urbanizar 4.400 barrios son 10 años, son tres de 10 años, excede a un ministro, por supuesto, pero a uno o a dos periodos de gobierno, además tú tienes que ser una política en Estado. Como es una ley que votamos todos, yo no dudo que va a ser una política en Estado, y que cambiará el gobierno de un momento, y va a continuar. Pero es un proceso que en 10 años logramos urbanizar el conjunto. Arrancamos por 400 barrios, y los barrios tienen tres características, algunas están sobre tierras centrales, entonces es más fácil hacer la regularización dominicana, otras están sobre tierras privadas, y ahí hay que hacer la compra de la tierra primero, y va a resolverlo, y otros tienen que ser relocalizados, porque el barrio está sobre zonas inundables, sobre zonas que hay que relocalizar, ahí hacemos lo que se llama a lotes con servicios. Nosotros compramos lotes que tengan servicios, que tengan agua, servicios básicos, y después se hacen las viviendas y no al revés. Es un proceso, también vamos a ver, la única política de Estado en el mundo de Argentina es la UAH, la Asignación Universal Política, frontaliando los gobiernos y continuando. Esta va a ser la segunda política de Estado, el registro de barrios populares, y no duro que va a continuar y que en los próximos 10 años vamos a resolver por más central, que hay 4 millones de centros que vienen en el siglo XIX, más que en el siglo XXI. Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le agradecemos mucho este rato con la radio pública de la provincia, le mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.